Nos encontramos a Roma, cerca de la ciudad del Vaticano, son las 9 de la mañana. Todas esas personas que están viendo se dirigen al apuntamiento del miércoles con el Papa Francisco. Un encuentro que atrae en el corazón de Roma siempre más personas de todas las partes del mundo, no solo de la ciudad. La gente realmente muchísima, no imaginábamos que fuera así. Esta antigua ciudad, que es normalmente empeñada en su vida cotidiana alrededor de temas políticos fundamentalmente, pero que hoy se para y escucha la voz de su nuevo Papa. Vamos a ver qué dice. ¿De dónde son? ¿De la España? ¿De qué parte de la España? De Sevilla. ¿Bastan de vacaciones? Bueno, hemos venido a ver el Papa. Hemos solicitado vacaciones para venir a ver el Papa. Ah, bueno, bueno. ¿De dónde vienes? De España. ¿De qué parte de la España? De Valle de Castilla. De Castilla. De Valle de Bolí, de Burgos, de León. ¿Y para ver el Papa? Sí. Bueno, señora, usted viene de la España, pero me decía que él es argentino. Se han conocido aquí. Ah, se han conocido aquí. ¿Cómo es que han venido a ver al Papa? Ah, hombre, porque somos católicos y no conocíamos a este santo padre y hemos venido para conocerlo. El Papa en estos días ha hablado mucho de los problemas de la pobertad, ¿no? De la pobreza que en estos días está golpeando, en estos días, en estos años está golpeando todo el mundo, no solo la Italia, la España, más todo el mundo. ¿Usted qué piensa de eso? Pues que pienso que también la Iglesia es de todos y más de los pobres, como ha dicho él, puesto que son, ya ves que es de San Francisco y Jesuita, y es lo que hay que estar, todos, a una. Y que escuche el gobierno que es el que mande y el que puede hacer las leyes. A ver, y pasamos a ti ahora, ¿no? Dinos, ¿qué haces de Argentina aquí? Yo estoy estudiando. ¿Estás estudiando aquí a Roma? En Roma, filosofía, así que estoy haciendo un doctorado en filosofía. ¿Y me puedes decir tú qué cosa piensas de ese nuevo padre? Bueno, primero que no lo esperaba, ¿no? La forma que tienes de ser descontracturada, humana, espontánea, fresca, me ha llegado mucho, como creo que es evidente, en toda la plaza, ¿no? No, no, habíamos notado que están muchísimas personas jóvenes aquí, ¿no? Que vienen a ver este nuevo Papa. ¿Tú qué piensas? ¿Por qué los jóvenes se están acercando nuevamente a la Iglesia? Ese acercamiento, esa frescura, esa calidad humana, en un mundo golpeado, también en una juventud, en una ancianidad golpeada, sentirse recibido por alguien, recibir esa acogida, vuelca naturalmente la euforia, la calidad y la respuesta de la gente, ¿no? La entrega sincera da un... Llega el mensaje. Sí. Llega el mensaje. Bueno, gracias, gracias a todos ustedes. Aquí, aquí lo tenemos el Papa, el Papa Francesco, de cerca, toda la folla, como se ve, todo el mundo emocionado, todo el mundo que aplaude, es espectacular, es una sensación fantástica, es un Papa de verdad especial, especial para todo el mundo. Ahora, bueno, habíamos visto otras entrevistas y en este momento nos encontramos con representantes del pueblo argentino, ¿no? Representantes del pueblo argentino, que es de donde viene este nuevo Papa, un Papa que nos llena de alegría, ¿no? De esperanza. Pero queremos saber, ¿qué cosa piensa? ¿Qué cosa piensa el pueblo argentino de este nuevo Papa? Para mí, que yo vengo desde Buenos Aires, la verdad que estoy muy orgullosa de este Papa, porque este Papa representa la humildad, realmente quiere ayudar a todo, a todas las naciones y realmente me orgullece como argentina este Papa. Realmente lloré mucho. Muy lindo. Señora, nosotros sabemos que en Argentina ya era conocido, ¿no? Porque había hecho tantas cosas importantes por la Argentina y por el pueblo que él conocía, ¿no? Que vivió cerca. Pero ahora, que es Papa, que está en Roma, que está aquí al interno del Vaticano, ¿qué cosas esperan los argentinos de este Papa? Yo, aparte del orgullo, quisiera que le dejen hacer al Papa todo lo que tiene en mente. ¿Eh? ¿Usted qué cosa, exactamente el Papa, portará un cáncer, ¿sabes? Que lo dejen hacer. Vinimos por tres días nada más, vinimos exclusivamente a verlo, teníamos la intención de estar más cerquita, somos de Mar de Plata, tuvimos el orgullo de tenerlo en Mar de Plata. Bueno, ahora, apenas pasado, ¿no? Vimos que todo el mundo era emocionado porque, como siempre, él se acerca al pueblo, saluda a todos, ¿no? Es una sensación especial, ¿no? Eso puede ser que sea lo que llegue, ¿no? Desde este nuevo Papa, pero él ha tocado otros aspectos importantes en el mundo. Bueno, la pobreza, que es una cosa importante en Latinoamérica, fundamentalmente. ¿Qué cosas nos esperamos con estos temas, no? Pensamos que esto pueda cambiar. Yo espero que sí, porque él está luchando mucho y hace mucho tiempo que lucha. No importa de dónde somos, las razas que somos, las religiones que somos. Él lo que quiere es una unión y eliminar la pobreza. Y todo esto lo tienen que escuchar todas las naciones. Orgullosa de ser allá de Mar de Plata y tener al Padre Francesco. Muy orgullosa, muy humilde. ¿Qué más decir que todos dijeron, no? Muy orgullosa. Bueno, lo veo, lo veo que en vuestras caras está la emoción, está la emoción. Gracias de esta entrevista. Gracias. En compañía, como ven, nada, el Padre, nuestro Papa Francisco, hoy ha terminado. Ha dado una misa muy particular. Ha hecho un rellamo a todos nosotros, cada uno de nosotros. Ha hecho un rellamo para encontrarnos, para buscar dentro de nosotros la importancia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es que nos debe ayudar a unirnos cada día más. Nos debe ayudar a encontrar la unión de todos nosotros. Una sociedad particular como la de hoy, donde muchas cosas intervienen, hacernos sentir más egoístas, más lejanos cada uno del próximo. Y nada, esperamos que esto que ha dicho el Papa hoy nos sirva para encontrarnos, para unirnos cada vez más. ¡Suscríbete al canal!